La reciente medida que obliga a los médicos residentes a laburar por 10 años posterior a finalizar la especialidad, o de lo contrario, pagar una multa de 2.2 millones de córdobas, fue revocada por la dictadura Ortega Murillo. Dejar sin efecto e invalidar los acuerdos y contratos firmados durante el año 2024 entre el MinSA y los médicos residentes que ingresan y que egresan, del presente año expone la resolución ministerial número 158.12.024. La orden de revocación fue girada por los dictadores nicaragüenses, quienes alegaron que cada médico, al terminar su especialidad, está en disposición de trabajar al Estado u otro centro privado que deseen, una posibilidad que les fue negada anteriormente. El MinSA ofrecerá las plazas de especialistas de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud, al número de plazas vacantes y al respaldo presupuestario existente, y será el médico quien decida si la toma o no, porque el único requisito para obtener un título de especialidad es el aspecto académico y no el compromiso de quedarse a trabajar en el sistema público.